Música Mi amor te extraño, quiero sufrir Cada día que pasa, mi amor crece más por ti Quiero soñar con tus besos, quiero soñar con tu voz Que me acaricie en tus ojos, y que me embriague este amor Enamorado de ti mi amor Enamorado de ti mi amor Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado de ti Música Mi amor con tu cariño, yo soy feliz Y mi amor con tu cariño, yo soy feliz Para que los papás de estos nuevos esposos Encuentren la alegría de la unión de sus hijos Quiero soñar con tu cariño, yo soy feliz Para que todas las doñas sabidarias y amigos de los nuevos esposos Crezcan en el amor y en el testimonio de la triunidad Quiero soñar con tu cariño, para que todas las familias humanas Quiero soñar con tu cariño, que todas las familias humanas Quiero soñar con tu cariño, que todas las familias humanas Libranos de todos los hermanos del Señor Concedernos la paz en nuestro cariño Lugar de nacimiento, barrio nuevo de los muertos Acapulco de Juárez, Guerrero, México Domicilio habitual conocido Barrio nuevo de los muertos Acapulco, Guerrero, México Ocupación campesina Nombre de la contrayente Dulce María Cisneros, Santiago Fecha de nacimiento, 3 de abril del 2000 Edad, 16 años Nacionalidad mexicana Lugar de nacimiento Barrio nuevo de los muertos Acapulco de Juárez, Guerrero, México Domicilio habitual conocido Barrio nuevo de los muertos Acapulco, Guerrero, México Ocupación del lugar Padres del contrayente Nombre del padre Porfirio Elacio Estrada Nacionalidad mexicana Domicilio habitual conocido Barrio nuevo de los muertos Acapulco, Guerrero, México Nombre de la madre Padre de norma Santiago, esencio Nacionalidad mexicana Domicilio habitual conocido Barrio nuevo de los muertos Acapulco, Guerrero, México Ocupación del lugar Padres del contrayente Nombre del padre Francisco Cisneros, marcial Nacionalidad mexicana Domicilio habitual conocido Barrio nuevo de los muertos Acapulco, Guerrero, México Ocupación campesina Nombre de la madre María Santiago Lago de Lazio, nacionalidad mexicana, domicilio y tal conocido, barrio Nuevo Los Muertos, Acapulco, Guerrero, México. Hasta la noche, sé, 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 sé ¡Gracias! 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 ¡Sico... ¡Zes! ¡Gracias! ¡Sobre! Cierre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Exacta! ¡Suscríbete! 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 el ser militar, del ser ustedes, a ver si les estoy bien, feliz y contento, feliz y feliz, el señor, feliz y mayor, José, Matíripes, ¡Vamos! ¡Gracias, gente, delita, gracias! ¡Gracias, dice laatuja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!